Bueno, para la gente que no me conoce, yo soy David Rengifo. Este corto vídeo que estoy haciendo es para Sil Romero y Pato Brusa del canal para compartir en YouTube. Dicen por ahí que el que es caballero repite, o yo no sé si esto me lo inventé yo, vamos a, o ya hemos programado para hacer una segunda ceremonia similar a la que hicimos este sábado que pasó 19 de octubre. La próxima ceremonia tendrá lugar el día 22 de marzo del año 2025, a las 22.22 hora Argentina. Esto por varias razones. Primero porque hubo gente que se quedó por fuera, que no pudo hacer la inscripción, que no se enteró, aunque hubo suficiente tiempo. Dos, personas que estaban inscritas pero no pudieron participar en la ceremonia por algunos de los requisitos que hay que tener en cuenta. Entonces, este corto vídeo que yo voy a hacer, que seguramente ellas subirán en su canal en cualquier momento y tal vez seguramente yo también lo empezaré a posicionar en los diferentes sitios en los que yo divulgo, que son pocos. Instagram, YouTube, Facebook, TikTok y YouTube, ¿vale? También. Bien. Entonces, voy a hacer un breve resumen de lo que hay. Ya empezamos, vamos a programar diferentes charlas. Yo he hecho énfasis en poder hacer directos con las personas porque hablar de rescate álmico y hablar de recalibración de la energía vital del ser, a mucha gente le puede sonar esto chino. Obviamente esto no está ni en los medios de comunicación, que para mí son los medios de desinformación. Y obviamente el sistema de todo lo que nos parasita, nos domina y nos controla, no hace eco de esto, por todo lo contrario. Lo que hace es generar como una energía completamente contraria, haciendo ver que esto no es lo que es. Entonces, no me refiero específicamente a las ceremonias que yo hago, sino absolutamente todo el tema de divulgación que muchos, muchos ya, hacemos unos de una forma, otros de otra, pero que todos intentamos de alguna manera poder llegar a la máxima cantidad de personas con la idea de que la gente pueda empezar a abrir un poquito los ojos, a desconectarse un poquito de todo esto que nos tiene ahí atrapados, este sistema que realmente es tan caótico y tan difícil de salir, como si estuviésemos atrapados en lodo, en barro, y por mucho esfuerzo que hagamos, siempre terminamos nuevamente hundiéndonos. En resumen, la recalibración de la energía vital del ser es un proceso simple en el que a través de frecuencia, vibración y energía, David Rengifo, posibilita que un ser acople todos sus armónicos a su carga álmica actual, borrando un montón de procesos que como un disco duro se van sucediendo y se van anclando allí y que no obedecen a la realidad. ¿Vale? La ceremonia que hicimos y la ceremonia próxima es similar a la recalibración de la energía vital del ser, pero aquí de lo que se trata es, en parte, de desprender de todos los cuerpos energéticos del ser, cuerpo físico, mental, astral, espiritual, cuerpos causales, monádicos y morontiales, toda la energía y toda la densidad que se va anclando en forma de parásitos, en forma de implantación, suplantación, y etcétera. Pero sobre todo un tema muy importante es aquello que la gente ya sabe, esto que la gente se hace, que le han puesto de forma voluntaria bajo coacción o engaño, o muchas veces el sistema desde niño nos ha obligado a entrar en escenas o en escenarios que si nosotros hubiésemos tenido la capacidad que tenemos hoy día, con tanta información, seguramente no hubiéramos permanecido en dichos escenarios, en dichas escenas. Eso como primera medida. Y luego el disco duro nuestro, a modo de ejemplo, se va llenando de información que ya es obsoleta, caduca a partir del año 2012, pero que seguirá ahí latente. Si nosotros no hacemos, no reversamos estos procesos, lo más seguro es que cuando nosotros abandonemos esta figura corpórea, esta actual la que tenemos, queramos volver a entrar nuevamente a esta rueda. Y sigamos entrando una y otra y otra y otra vez, sobre todo repitiendo básicamente las mismas escenas, porque nos volvemos víctimas de nuestros propios inventos y quedamos anclados ahí a realidades y realidades y realidades como en estos rayados. Hay mucho todavía por expandir, por experimentar, por conocer la manifestación en el formato humano, no necesariamente humano, este, este, del planeta Tierra como tal, sino de muchos formatos humanos diversos que hay por muchos, muchos, muchos planetas más. Estos eventos son muy interesantes de adquirir conocimiento, sabiduría, temple, gradiente y muchas otras cosas. Para que el alma pueda, en todo ese proceso, en ese viaje, tener el aprendizaje necesario para después que se reintegre con la fuente, formar parte de todo este proyecto y poder ayudar a otros que vienen atrás, por ejemplo, muchas cosas de estas se pueden hacer. Pero todo este limitante que hay, todo este sistema en que nosotros encontramos que está tan parasitado, que está tan minado, tan viciado, nos ancla realidades que de alguna manera no son ciertas, si cabe el término. Entonces, terminamos convenciéndonos que esto que nosotros estamos viviendo es la realidad y realmente esto es una película. Después de que nosotros ya no estamos encarnados es cuando empezamos nosotros a vivir nuestra propia realidad. Vamos y venimos, vamos y venimos. Estamos convencidos de esto y queremos quedarnos anclados aquí. A través de este proceso, a través de esta ceremonia que se hace, que es la renuncia a toda la parasitación, la ruptura de pactos, acuerdos, convenios y contratos y toda la eliminación de dispositivos de control que me han puesto a mí, que me han anclado. Sobre todo que ahora, a medida que se acerque al año 2030, esto va a coger más velocidad. Ya lo están dando a través de la alimentación, a través de la farmacéutica, de la médica, de la educación, del sistema y todo esto. Nos va a anclar a una realidad que no es cierta. Y nos vamos a quedar todavía mucho más indefensos ante todo esto que está atrás. Esto que está tan bien tejido y que de alguna manera nosotros creemos o nos convencemos que es la realidad, pero que se aleja completamente de lo que es la verdad. Entonces, esto es como una introducción. Recordar nuevamente que va a ser en el año 2025, en el mes de marzo, el día 22, a las 22 horas, tomando como referencia hora argentina. O sea, 22, 30. Realmente la ceremonia empieza a las 23 horas, pero hay unas con un montón de situaciones previas que vamos a ir teniendo en cuenta. Y entonces, ya la gente que se vincule y que entre nuevamente y que quieran otra vez, los que quieran o quieran empezar nuevamente a vincularse a esto por primera vez, que sepan que va a haber continuidad, van a haber cuatro o cinco charlas en directo de preguntas y respuestas para que la gente pueda preguntar esto y muchas otras cosas más. Por ahora lo voy a dejar aquí para no hacerlo tan extenso. Quedamos así y a través de Sil Romero y Pato Bruza para compartir o en mi canal Resgate al Mico, empezaremos a dar información y nos iremos enterando todos. Que tengan todos buen tiempo, que vaya todo divino, todo perfecto y nos vamos viendo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!